Ahora lo que vamos a hacer es una simulación del código que acabamos de escribir. Para ello he puesto el microcontrolador, un diodo LED en la salida hardware Cout, una resistencia, una batería que simula la tensión de entrada, en este caso a la C-, a la inversora, y un generador de onda cuadrada que va a ir directamente a la entrada no inversora. Bien, vamos a simular y como podéis ver la salida oscila porque la señal cuadrada va desde una tensión mínima a una máxima y por tanto en algunos estados es mayor que 3 voltios y en otros es menor. Así que la salida estará oscilando entre 1 y 0, C1 out, que demuestra el funcionamiento del comparador.